Largaron el premio Mr. Phone, segundo turno. Asume la delantera por el lado interior de la pista, el 2, Serpiente Negra, con ventaja sobre el 7, Veracia, la tercera colocación, viene corriendo por el centro de la pista, el 9, Play Start, que va igualando la puntera, descontado los primeros metros de la prueba, tres competidores en lucha por el primer lugar, desde adentro hacia afuera, el 2, Serpiente Negra, el 7, Veracia y el 9, Play Start, casi en una línea, 23, 37, los 400 iniciales. La cuarta ubicación por fuera para el 2, el Usora Press por el lado interior, corre el 1, Granate, están enfrentando ya el poste que demarca los 600 metros en la delantera, lo hace por el lado interior, el número 2, Serpiente Negra, con ventaja sobre el 7, Veracia, que va en su búsqueda recta final, 400 metros para el disco en la delantera y por dentro del 2, Serpiente Negra, mantiene ventaja sobre el número 7, Veracia, que se abre la tercera colocación, viene muy fuerte por el centro de la pista, el 13, Polari, enfrenta a los últimos 300 metros de carrera en la vanguardia, lo hace por el lado interior de la pista, el número 2, Serpiente Negra, y en su búsqueda abierta el 13, Polari, por dentro se filtra el 6, Sensata Inc, pocos metros para el disco, domina por dentro el 6, Sensata Inc, saca ventaja sobre el 13, Polari, tercera al 2, Serpiente Negra, y cruzaron el disco.